Llegó el momento de tener aquí con nosotros, ahí lo vemos, a nuestro Javier Aguirre, el vasco. Aguirre, saludarte, darte las gracias, es un honor tenerte aquí con nosotros en el entretiempo, que ya estuviste, te tratamos fenomenal y has repetido como las patillas, eso me encanta. Lo primero, vasco, te saluda Claudia García, un placer, ¿cómo estás? Y quiero saber, el día, la hora, ¿cómo fue la primera llamada que recibiste de rayados? ¿Qué fue lo primero que te comentaron y qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Abrazo. Pues hola Claudia, mucho gusto. Bueno, pues mira, un saludo a todos, menos a John Laguna. Me gusta, me gusta el vasco. Bien, pues mira, todo fue muy rápido, yo tenía la firme intención de seguir fuera de México, había hablado con Silvia, tenía un precontrato, no firmado, pero ya con cláusulas y ya acordado verbalmente con un equipo japonés. Y me marchaba para Japón, pero en esta, cuando ya Silvia me dijo que, pues que ya se fatigó, se había cansado de viajar, pensaba que podíamos ir en España, era complicado esperar más. Y así fue cuando surge la figura de Duilio Davino, que a través de un amigo en común, le comenta a este muchacho que estaba yo dispuesto a ir, y justo fue decirme Silvia en la mañana y en la tarde aparece Duilio con la posibilidad de volver, y yo pienso que son, pienso que son, es el destino. Yo tengo dos hijos viviendo en México, uno en Madrid, y es así la vida, no me lo pensé mucho. Duilio lo conozco hace muchos años, fue frontal, fue directo, conozco a gente de esta institución hace muchísimos años, siempre hemos estado cerca. Es una ciudad atractiva para vivir, y sobre todo el proyecto, el proyecto deportivo, es un equipo, un plantel de verdad, para exigirme, para ganar cosas, es un reto nuevo en mi vida, estoy muy ilusionado. Qué bonito, qué bonito escucharte, maestro, John Laguna, todo tuyo, a ver, porque no te quería escuchar, ¿eh? ¿Cómo estás, Javier? Mira, 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 conmemorativa de... Qué barbero, qué barbero. Vaya la de Pumas, y se la acaba de cambiar ahorita, Vasco. No, Vasco, oye, Javier, eres el mejor, eres el mejor. Gracias, 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 Vasco, Vasco. Por eso, oye, yo siempre me quejo que en las entrevistas los técnicos siempre dan la respuesta política, mi querido Javier. Obviamente, ya analizaste tu equipo, nosotros discutíamos antes de entrar contigo, qué le falta a Monterrey, qué, qué, qué... Y el pollo mencionaba algo muy cierto, ¿no? Aquí me parece que, no sé si por primera vez en tu carrera se te va a exigir ser campeón, porque este es un club importante, con plata, ¿no? ¿Qué le falta, no? Sí, sí. Llegamos a la conclusión de que a lo mejor Leroy Sané por ahí por un extremo, Douglas Costa por el otro, no sé si nos quieras compartir qué sientes tú. ¿Qué le falta a Monterrey? Le falta Guardiola. Abrazo. No, este, mira, la verdad es que vamos mañana a la pretemporada, mini pretemporada, vamos 22 jugadores del primer equipo y 10, 10 chavos del filial del equipo Ventos. Intentaremos con estos 32 buscar en este primer campeonato corto, en este primer torneo, no tocar nada, salvo que haya una necesidad extrema. Yo creo en este momento, con lo que tenemos, nos basta para competir, para aspirar a ganar un título. Eso es lo que yo pienso y lo que se lo transmití, primero a los jugadores y luego a Duilio, a la directiva. Así estamos hoy, salvo una cosa extraordinaria, ¿a qué me refiero? Una lesión que nunca son bienvenidas, que verdaderamente, si yo tengo un esquema, una idea, y no encajan los dos o tres jugadores que llegué a probar ahí, pues ya veríamos, porque tiempo tenemos. Pero no queremos precipitarnos, es un equipo que ha sido campeón recientemente, que sabe competir y que, bueno, pues por circunstancias se tuvo un infortunio el día de Puebla y quedó fuera. Pero yo pienso que en este momento, en este preciso momento, hoy sentado aquí, diría que no le falta nada. Y la segunda parte de la pregunta es, pues sí, probablemente sea la primera vez que tengas que ganar todo, sí o sí, pero la selección mexicana es tremendamente exigente en área con CACAF, tremendamente. Si tú no ganas Copa de Oro, si tú no te metes a la eliminatoria al Mundial, es que ahí, ¿verdad? Y ahí estuve dos ocasiones y me pasó eso, entonces sí que podíamos compararlo. Atlético de Madrid fue meterte a Europa, que no era fácil después de 12 años, y creo que bien. Y los otros cuatro, sí, mantener la categoría no me alcanzó en Leganés. Y con Egipto, Japón y Abu Dhabi y Al-Guagda, bueno, cumplí. No me gustó los resultados finales en ambas Copas, África y Asia, pero cumplí con lo que se me pidió. Y luego tuve dos Copas que gané en Al-Guagda, es decir, sí, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo y efectivamente este es el primer equipo. Con Pachuca era lo mismo, mantenerte en la categoría. El primer equipo en México que sí que es un equipote y que tengo que estar a la altura de las circunstancias, por supuesto. Rodolfo Landeros. Javier, te saludo con gusto. Rodolfo Landeros, un fuerte abrazo y bienvenido a Monterrey. Yo te quería preguntar, ¿con qué te topaste? Porque cuando sales a dirigir a Osasuna después de Corea-Japón, Monterrey tenía una estrella en el escudo, jugaba en el tecnológico. Ahora, pues bueno, creo que ya ha cambiado mucho lo de las exigencias que mencionas. Es una plantilla extraordinaria, pues no solamente en México, en el continente. ¿Con qué te topaste de lo que estabas acostumbrado a ver a Monterrey a cómo lo es ahora? Sí, no, yo decía eso, que yo, mi primera visita al TEC fue en 78, 79, por ahí. Claro. El Cerrito lo conocí con Mejía Barón en la selección para el 94, ¿te acuerdas? Era la ayuda de yo, Miguel. Y hoy es otra historia. Hoy es otra historia. Yo, mi último torneo en México fue en 2001, la final con Torreón, Pachuca-Torreón, que me ganaron. Y me fui, efectivamente, a selección, luego ya no volví. Otra historia, aquí el Barrial es una instalación de primerísimo nivel. Y el estadio, pues es magnífico, magnífico. Entonces, eso me encuentro que es, y encima, nueve estrellitas, cinco arriba y cuatro abajo, que te obligan, te obligan verdaderamente a estar las circunstancias. Creo que por mi edad, por el momento, era un reto que tenía que aceptar, ¿no? Como un colofón a mi carrera. Yo creo que, bueno, que quiero estar, quiero responderle a la gente no fallar. Lo voy a intentar. Ustedes me conocen hace años, unos más, otros menos, pero si algo tienen mis equipos, son muy competitivos. Pueden jugar bien, mal o regular, pero nunca adolecerán de falta de actitud. Eres un chavo, Javier. Claro. Vasco, te saludo con mucho gusto. La Vague, qué placer tenerte en México. Platicaba yo con Duilio Davino hace algún tiempo y me decía que para la institución las formas son importantes. ¿Cuáles van a ser estas formas de tu equipo? Ya mencionabas la identidad y el competir, pero ¿qué equipo, qué estilo de juego podremos ver en el terreno de juego, Javier? Pues mira, la verdad es que tiene que ser un equipo protagonista. No puedes especular. Evidentemente, las circunstancias de los partidos, el devenir de los mismos, alguna lesión inoportuna, alguna expulsión, lo que fuere, un gol tempranero. Pero habrá ocasiones que no podrás tener la pelota, seguramente habrá que defender cerca de tu arco. Pero, en general, tienes un equipo que tenga la pelota, un equipo que sea agresivo en la recuperación de la misma. Un equipo que tiene variantes, porque tienes una posibilidad enorme de jugar de distintas maneras. Hay que encontrar un punto, ahorita es muy aventurado que te conteste algo, porque estoy apenas hoy por primera vez, hoy por primera vez, bueno, llevamos tres entrenamientos, tampoco es mucho. Paramos un poquito la idea defensiva, pero muy poquito, unas pinceladitas, porque sí vimos que de repente hubo partidos en el pasado, que algún descuido personal, algún mal recorrido, alguna falta de comunicación, nos costó, nos costaron goles. Entonces, estamos ahí empezando, como deben de hacerse las cosas, los cimientos del edificio de atrás para adelante. ¿Cómo estás, Vasco? Fuerte abrazo, yo sé que querías venir a la América, pero bueno, ya nos pudimos arreglar ahí, no te preocupes, el futuro es tuyo. En el futuro es tuyo, te guardamos tu lugar. Como dices tú, tú, Pollo, como dices tú, faltaron cascarones. Claro, claro. Justo te iba a preguntar de eso, mi querido Vasco, porque antes que nada te doy la bienvenida a México, qué bueno que vuelves. Hay una historia urbana que ronda, ¿no? Entre los... Leyenda, leyenda urbana, leyenda urbana. Una leyenda urbana, que dice que tú tenías durante muchos años el ofrecimiento de Emilio Azcárraga para venir a la América el día que tú quisieras y que él quería que tú vinieras a la América. No digo ahora, digo apenas dejaras Europa, que pisaras México, vinieras aquí. Y tú le habías dicho, sí, bueno, pues cuando eso pase, ahí vemos. ¿Hubo pláticas con América en algún momento? ¿Te buscaron? Mira, en estos últimos 19 años ha habido pláticas con la gente de varios equipos. Y inclusive, perdona, no solo de entrenador, pero de varios equipos. Lo digo sin ningún tipo de soberbia, ni mucho menos, ni falsa humildad, porque es la verdad, porque así fue. Pero no estaba yo, sentía en ese momento que todavía podía hacer algo más fuera de mi país. Y en este preciso momento, ya conté, cuando Silvia me dice que no, que Japón me descoloca un poco. Y es Duilo el que aparece. Y América, en todo caso, Duilo no tenía técnico. Y América tiene a Miguel. Entonces, Miguel está en el cargo, y a partir de ahí esto, ya mientras alguien está en el cargo, Pollo, no me meto. No me meto, y no se mete la gente, porque nos conocemos demasiado. Si te refieres concretamente a la gente de América, yo a mí lo conozco hace más de 40 años. Y siempre que hemos hablado es cuando había posibilidades. Y ahora no había, porque hay técnicos. Y Miguel es técnico valiosísimo, es cuate, y está respetadísimo, y tiene chamba, y eso no se vale. Entonces, aquí no había técnico. No había técnico, entonces sí hablé con Duilo. ¿Por qué no? Estoy en el mercado. Ellos buscan técnico y se dan las circunstancias. Cuando no haya técnico, te mando un cuate para ver si arreglamos algo ahí. Dime, dime. Osco, eso, ¿no? Ya que el pollo ha abierto el melón, sonó también la MLS. Sí. Como que pronunciaste una vez algo de la MLS. Me gustaría saber qué te hizo de cantarte por la Liga Mexicana, o si hubo realmente una oferta por parte de MLS, o si la preferías antes que la Liga MX. Buena pregunta, buena pregunta. No la hubo. Tuve tres charlas con la gente, no les gustó mi inglés, yo creo. No sabes decir jacket. Como charlas. Exactamente, jacket. Sí, claro. Sí, sí. Y entonces, eso pasó, sí, claro. Hablé con tres equipos y, bueno, sí, vamos a ver, mandamos el currículum y tal, y estás en la lista, pero nunca hubo una... ¿Sabes qué pasa o saben qué pasa? Ustedes igual saben mejor que yo que andan por allá. No hay una fecha de inicio de la MLS, por lo tanto, hay cierta incertidumbre. Si contratar a un entrenador en diciembre, cuando igual arrancas en abril o mayo, ¿no? Entonces, es por ahí, yo creo que ellos estaban medio indefinidos, ¿no? Esa es la verdad. Porque las entrevistas fueron fluidas, fueron buenas. Hablamos de proyectos, hablamos de staff técnico, de situación económica. Pero al final, yo creo, de estos equipos que aún no tienen técnico, por lo tanto, yo creo que es por ahí. Oye, Vasco... ¿Pero qué fueron esas llamadas? Vasco. Ok, bueno. ¿Perdona? ¿Cuál tres equipos? ¿Quiénes fueron con los que tuviste llamadas? ¿Se puede saber? Nah, te dices para qué. Oye, pues sí, ya qué, ya qué. Uno, aunque sea uno. Oye, Vasco. ¿Ya qué? ¿Cómo? Vasco. Dime. Lo de la final de hoy en la noche, y la verdad que no me interesa tanto a quién le vas, ¿no? Porque la verdad que es... A mi compadre Nacho. A Monterrey. Mira, le vas tu compadre, tu compadre. Pero tú ya fuiste campeón en México, y platicábamos con Mariano acá, que es el que sabe de fútbol acá, supuestamente, ya sabes. Más o menos. Se juegan diferentes, se plantean diferentes, tratas de mantenerte igual, Vasco. ¿Qué pasa hoy por la mente de Nacho Ambrise, de Lilini? Yo estoy seguro, bueno, conozco a Nacho, a Lilini no le conozco, salvo por la televisión, que tendrán que salir a ganar. O sea, no se puede especular, porque está todo abierto, y no hay mañana. Esos partidos que no puedes manejar el tiempo, el marcador, especular con el tiempo extra, con los penaltis, es demasiado. Yo creo que ambos equipos, viendo sus fortalezas, viendo cómo están sus jugadores recuperados, van a ir por el partido seguramente. El partido en segundo me gustó, fue agradable, hubo ocasiones, partido disputado, al final, bueno, un empate justo o no, pero es primer tiempo. Yo creo que hoy saldrán por todas, yo así lo veo, no. Ambos son ambiciosos, tienen equipos, la verdad, alegres, juegan bien al fútbol, y yo creo que va a ser un partido abierto. No he hablado con Nacho, le mandé un par de mensajes, pero yo entiendo que será así. Yo creo que ambos tienen ambición y ganas, y se lo merecen, ¿eh? El uno y el dos, ahí están. Claro. Oye, Javier, yo simplemente para darle seguimiento a la pregunta de John, ¿cómo has visto el crecimiento de Nacho? Desde que estaba contigo en Europa, a cómo lo ves ahora, que es un equipo constante, que juega bien, juega bastante bien el fútbol. Y si el título es el que le va a dar más herramientas para cumplir su sueño de dirigir en Europa, porque él se ha mantenido firme con eso y creo que capacidad tiene, pero si eso le va a darle un poquito más de plus. Ayuda, ayuda, Rodolfo, sí, que claro que ayuda, sí, yo la evolución de Nacho ha sido espectacular, se lo he dicho, su manejo con los medios, su manejo con el grupo, su comportamiento en la banca, este, es como Juan, su equipo, notas un tipo que está en su madurez plena, yo, Nacho, lo veo muy bien, y claro, que le va a ayudar, si pone estrellita más a León, va a dar la vuelta al mundo, que quién es el campeón de México, y si no al mundo, pues al mundo del fútbol, por supuesto, y preguntarán por él, ahí se acordarán que estuvo seis años en Europa, se acordarán que fue futbolista, que fue mundialista, capitán, y todo eso sirve, todo eso sirve para formar un currículum y que te abran la puerta y que estés por lo menos en una tierra, yo creo que Nacho tiene tamaño, sin lugar a dudas, para ir por allá. Muy bien, muy bien. Vasco, muchísimas gracias, Javier Aguirre, por estar aquí con nosotros, gracias, esa camiseta de ahí la voy a cambiar por la tuya, te lo prometo, un abrazo muy fuerte, que todo queda bien, gracias a todos, ahora cambio al pollo, gracias a todos menos al pollo, Dios, muy bien, muy bien Vasco, gracias Vasco, gracias, gracias, Javier Aguirre, aquí en el Entretiempo. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, da click aquí para que te lleguen todas las noticias deportivas, y no te olvides de activar la campana para las notificaciones. Gracias. Gracias.